La Cámara de Comercio de Arauca confirmó que desde el pasado mes de septiembre, la Superintendencia de Sociedades autorizó a las cámaras a no subir la información en el sistema del RUES para evitar las extorsiones. Claro que sí. Contarle a toda la comunidad en general que gracias al trabajo mancomunado entre las Cámaras de Comercio de Colombia y Confecámaras que veníamos haciendo ya hace un tiempo y solicitándole a la Superintendencia de Sociedades que por favor estudiaran la posibilidad de que la información que está registrada en el RUES no fuera visible, el número telefónico teniendo en cuenta el aumento de las llamadas extorsivas que se estaban haciendo a los empresarios. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, dijo que la información de los empresarios y comerciantes no podrá ser visible en el RUES. Contarles a toda la comunidad que el pasado 8 de septiembre fue sacada en vigencia la circular por medio de la Superintendencia de Sociedades donde nos comunica que la información que está publicada en el RUES de los empresarios ya no cuenta y ya no puede ser visible el número telefónico de las personas registradas en su actividad comercial en cada una de las Cámaras de Comercio. Entonces eso es algo muy importante porque permite así que la información sea más privada y que disminuya el delito extorsivo que se venía presentando y que algunas personas manifestaban que la información podría proceder de las bases de datos del RUES que es una base de datos públicas donde se registra la información de todos los empresarios de Colombia. La Superintendencia de Sociedades lo que busca con la eliminación de la información de los afiliados son las extorsiones que se vienen presentando. Sí, se venía presentando en todo el país, en algunas zonas más marcadas que en otras. Desafortunadamente en Arauca esos niveles son mucho más altos, pero bueno, esperamos que ya con ese trabajo mancomunado que hemos realizado desde las diferentes Cámaras de Comercio y que ya tenemos pues un logro muy significativo donde la Superintendencia de Sociedades nos permite bloquear, ya bloqueó el número de teléfono de todos los empresarios, pues eso también nos permita pues ver reflejada la disminución de las extorsiones que se realizan en nuestro departamento. En el departamento de Arauca, a raíz de esta nueva modalidad por parte de las Cámaras de Comercio, han bajado las llamadas extorsivas. Sí, nosotros como Cámara ya hemos dejado de recibir prácticamente comunicación de los diferentes empresarios que se venían registrando de que se estén presentando esta clase de situaciones y eso para nosotros de verdad que nos llena de agrado porque es un tema bastante delicado y bastante difícil de manejar que no queremos que ningún empresario pase por esta situación, la verdad es que son muy difíciles todas estas situaciones y con todo lo que suma de lo que vivimos en la zona, de la migración, de los precios, de que nos quiten los subsidios, de la gasolina, bueno, de todas las situaciones que suman a esto, sumarle el tema de la extorsión, de verdad que es bastante complejo. Entonces, por eso celebramos y queremos compartir con toda la comunidad esta decisión que ha tomado la Superintendencia de Sociedades que beneficia en general a toda la comunidad empresarial de Colombia. Esta nueva circular empezó a regir desde el pasado 8 de septiembre del presente año y las Cámaras de Comercio del país están cumpliendo con esta misiva de la Superintendencia de Sociedades. ¡Gracias!